¡Muchas gracias! ¡César Vallejo! ¡Para fin, la primera fiesta! ¡Sanfielo de Yujo! ¡Yujo! ¡Major! ¡Major, Luzar! ¡Major, Luzar! ¡Paraivir, ando imag exposing! ¡¡Major, Luzar! ¡Gol! 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 ¡Vaya soy pa' yo parar a bailar, a la fiesta de mi Santiago! ¡Vaya soy pa' yo parar a bailar, a la fiesta de mi Santiago! ¡Incanzable soy para bailar, jubiloso mi patrón! ¡Incanzable soy para bailar, jubiloso mi patrón! ¡Y nos vamos a Santiago! ¡Gol! 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 ¡Fuerza! 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 César Vallejo, presente en el LANSAF 2019, ¡Fuerza, fallo! Así se vive la fiesta, con los peblarinos, para echar este punto de fallo tradicional. ¡Fuerza, fallo! ¡Fuerza, fallo! ¡Y así! ¡El Sanulo Corrián, el Castellino! ¡César Vallejo! La tierra donde nací, porque Santiago nos juntó, el homenaje a la foto Santiago, el mayor. Los tienen de votos, los mayos, cada 25 de julio, ¡celebrando la primera fiesta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Hasta el siguiente año, ha venido César Vallejo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!